Saben ustedes que de repente llegan malas noticias, noticias muy, muy tristes. Y el día de ayer en la noche fue de esos días, cuando estás ya a punto de irte a la cama a descansar y de repente te llega información tan triste que te parte el alma. Con nosotros participó una joven de tan solo 21 años, de nombre Estrella Hernández. Esta joven participó en el programa Reality de mitad y mitad. Aquí, las imágenes, cuando estaba participando con Big Fede. Y ella, Estrella Hernández Nevares, falleció el día de ayer, a sus 21 años. Y es de esas noticias en las que, como les platiqué ahorita, nos parten el alma, porque tenía tantos sueños que cumplir, tantos deseos de vivir. Era tan alegre, era tan feliz. Y esto, pues nos vino como un balde de agua helada. Y enviamos nuestro más sentido pésame a la familia. Y la vamos a recordar siempre con esa alegría, como en esta imagen. Ella fue señorita Linares en el 2018, aquí están las imágenes. Y luego llegaría a la televisión en ese reality de mitad y mitad. Y en ocasiones nos tocó trabajar con temas polémicos, pero siempre buscando también el entretener a nuestro teleauditorio, porque ella tenía que adaptarse también a hacer algún sketch, alguna historia desarrollada por nuestros productores. Y siempre fue gentil y siempre estuvo dispuesta. Por eso ayer que me llega la noticia y que la confirmo con algunos compañeros que se encuentran en Linares, pues sí nos dolió muchísimo. Y quería yo anunciarlo el día de hoy, porque sé que es un tema que en el norte del país se tocó por ser una chica entusiasta, una chica que siempre se portó extraordinariamente y que siempre luchó para tratar de salir adelante. Ella misma se daba ánimos. Y hoy en la mañana también que revisaba su red social, el día 2 de junio, ella lanzó su último mensaje, preguntándole a la vida por qué la trataba así. Hay cosas que no entendemos, hay cosas que no vamos a comprender nosotros. Son de arriba, son del cielo, son instrucciones del Creador. Y queremos recordarla con ese gusto y con esa alegría y con esa sonrisa. Nuestro más sentido pésame para la familia y que descanse en paz. Esta hermosa joven, que la recordaremos siempre, tan alegre, tan contenta y tan feliz. Estrella, Nevares. Una pausa y regresamos a Echó.